Música Finalmente, el gobierno ha reaccionado ante la crisis del coronavirus. Para algunos, demasiado tarde, pero al menos hoy, el presidente del gobierno ha comparecido en público y Pedro Sánchez ha podido desgranar todo un paquete de medidas, tanto de carácter sanitario como económico, ante esta infección. 3.000 infectados tenemos en España y se han empezado a tomar medidas de todo tipo. Se han suspendido los colegios, no solamente en Madrid, en La Rioja, como ya sabíamos, también en Galicia, País Vasco, Murcia, en Burgos, en Cataluña. En cuanto al deporte, se han suspendido todo tipo de actividades. Los equipos madrileños, tanto de fútbol como de baloncesto, están en cuarentena. Se han suspendido las jornadas de La Liga, la Champions, la Euroliga, la NBA. Hay realmente preocupación y recomendaciones desde todas las administraciones de que no se salga de casa si no es estrictamente necesario. Se han suspendido los vuelos procedentes de Italia y veremos todavía qué otras medidas se puedan tomar. La parte quizás más llamativa, aunque no necesariamente la más importante, es que la infección ha llegado al propio gobierno. Bueno, Irene Montero, la ministra de Igualdad, que el pasado domingo estuvo en la manifestación feminista del 8 de marzo, ha dado positivo en coronavirus. Su marido, Pablo Iglesias, está en cuarentena. Eso ha hecho que todos los miembros del gobierno tuvieran que someterse también a la prueba para saber si estaban o no infectados. Y la ministra, además, estuvo el pasado viernes con la reina Leticia, con lo cual también en la Casa Real ha habido que someterse a la prueba. Lo peor del caso, que queda todavía mucho por delante, aún no hemos alcanzado el pico de contagios, para que a partir de ese momento podamos empezar a hablar de ir controlando la enfermedad. Es el asunto urgente y que más nos importa en un día como hoy. Bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en las frecuencias 25, 45 y 57 de la TDT en Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en toda la comunidad valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Saben que nos pueden ver desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden localizar a través de nuestro canal de YouTube. Más de 100.000 subscriptores tenemos ya en ese canal de YouTube y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Y si quieren enviarnos mensajes a través de WhatsApp, saben que cuentan para ello con un teléfono, el 668-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la Mesa de Los Intocables, nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Graciano Palomo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien hallado. También gracias por acompañarnos. César Sinde, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Demiato se incorpora con nosotros también al Modena Negro. La verdad es que el tema está siendo bastante preocupante. La crisis del coronavirus para algunos es un asunto que ha sido abordado no con demasiada prontitud por parte del gobierno, pero finalmente hoy Pedro Sánchez comparecía para anunciar un paquete de medidas tanto de carácter sanitario como económico. La verdad es que lo más llamativo, aunque no sea lo más importante, es que, como les decimos, esa infección ha alcanzado al gobierno. Irene Montero, la ministra de Igualdad, que estuvo en la manifestación feminista, ha dado positivo del coronavirus. Su marido, el vicepresidente Pablo Iglesias, se ha quedado en cuarentena. Los miembros del gobierno se someten a las pruebas. Y hay otros políticos infectados. En el PP, Ana Pastor. En Vox, Javier Ortega Smith. El caso es que el Congreso de los Diputados ha decidido suspender la actividad. Los reyes también se han sometido a la prueba y han suspendido toda su agenda. La reina Leticia, como les decimos, estuvo el viernes pasado con Irene Montero. En Cataluña han cerrado los colegios, pero no solamente en Cataluña, también en el País Vasco, en Murcia, en Galicia, en La Rioja, en la ciudad de Burgos. En todas estas partes, al igual que en Madrid, han cerrado los colegios, al igual que los cines, teatros e iglesias. Se ha suspendido la Liga de Fútbol, tanto en Primera como en Segunda División. La Champions, la Liga Europea, también paran. Igual que otro tipo de actividades deportivas. La Comunidad de Madrid, como ustedes recordarán, fue la primera administración que tomó medidas contra el coronavirus y consiguió sacarlas adelante después de haber estado insistiendo durante más de una semana. Según publica hoy el diario El Mundo, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso estuvo pidiendo medidas durante 10 días, pero el gobierno se negaba a reconocer la gravedad de la situación. El ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no quería hacer ningún movimiento que pudiera afectar a su fiesta estrella de la manifestación del Día de la Mujer del día 8 de marzo. Finalmente, al día siguiente de la manifestación, Isabel Díaz Ayuso compareció en público para anunciar las medidas que tenía ya preparadas desde hacía días. En plena rueda de prensa de la presidenta madrileña, el ministro de Sanidad, contraprogramo, y salió a la palestra, Salvador Illa, para reconocer que haría falta tomar más decisiones. No quería quedar rezagado por detrás del gobierno madrileño. Ya el martes pasado, OK Diario publicaba que Pedro Sánchez ya sabía desde el día 4, desde el miércoles de la semana pasada, que tenía que elevar las medidas por el coronavirus, pero no hizo nada porque no quería deslucir las manifestaciones del Día de la Mujer, lo del día 8. Según el periódico, el Ministerio del Interior remitió a la policía informes, ya desde ese 4 de marzo, en los que se indicaba que estaba listo el protocolo de actuación diseñado para pasar de nivel de contención a un grado superior para combatir el coronavirus, tal y como muestra el documento que ha publicado este periódico. Pero el gobierno de Pedro Sánchez decidió que era mejor seguir con el nivel mínimo. Lo decidió justo antes de las movilizaciones por el 8M feminista en toda España, porque según el Ministerio de Sanidad, la situación estaba controlada y no eran necesarias más medidas por el momento. Finalmente, hoy ya sí ha comparecido el presidente del gobierno para anunciarnos ese paquete de medidas que después les detallaremos. Pero la gran pregunta es, ¿actúa tarde el gobierno de España? ¿Tenían una información que no revelaron para no deslucir esa fiesta? ¿Nos han puesto a todos en peligro al hacer tal cosa? ¿Qué impresión te da, Bermejo? Bueno, yo, que por relación profesional, todos mis socios son italianos y además viven en la zona de Milán y estoy en contacto con ellos desde hace ya varias semanas. Realmente no dan crédito que aquí no hayamos tomado nota de lo que allí ha venido ocurriendo y en la situación ahora mismo en la que están. O sea, realmente ellos eran el patrón de muchas de las cosas que no había que hacer y de las que sí se echaban en falta que teníamos que hacer. Yo creo que aquí estamos politizando demasiado este asunto, estamos tirando trastos al gobierno de si se hizo las manifestaciones, a vos que se hizo el congreso, pero es que aquí se han celebrado muchísimos eventos multitudinarios, no solo el de la manifestación y aquí somos todos responsables de haber participado en eso. Incluso nosotros mismos, las propias familias que nuestros allegados han estado inundando los parques, los bares, las terrazas, los elementos. Pero me reconocerás, Juan Carlos, que las autoridades sanitarias, el gobierno, por tanto, debe marcar unas pautas a las que los ciudadanos puedan acogerse. Yo creo que antes del día 8 ya se estaban dando una serie de recomendaciones y un sentido común que a día de hoy me consta que sigue todavía faltando en la ciudadanía. A día de hoy todavía hay muchos ciudadanos que están faltando al sentido común, se están comportando como auténticos y responsables. Entonces, yo honestamente, mis socios están pasando un drama absoluto allí y no me gustaría tener que ver esto aquí, así que yo lo que les digo a la población es que no salgan de casa si no es estrictamente necesario. Ni los hijos, ni los familiares, solamente si es estrictamente necesario. Quédense en casa. Es la única forma eficaz de hacer esas cuarentenas para que el nivel de contagio se vaya ralentizando y el sistema sanitario se vaya acondicionando y descolapsando. Porque si no, nos va a ocurrir lo mismo que en Italia y eso, créanme, están pasando un auténtico calvario en la Lombardía. Así que, por favor, no salgan de casa si no es estrictamente necesario. Quédense en casa, hagan una vida normal. Afortunadamente, tenemos medios más que suficientes para tener una vida cómoda y tranquila en casa durante las próximas semanas. Y, por favor, sean responsables. El virus hay que combatirlo con inteligencia. Luego ya vendrá la medicina a solucionar con vacunas, etc. Pero primero hay que utilizar la inteligencia. César, ¿cómo lo ves? Pues, hombre, yo recuerdo que hasta la manifestación feminazi del 8 de marzo el gobierno instaba, hacía llamamientos a la calma, a la tranquilidad, a que la situación era preocupante pero contenida, a que no había que tener miedo, a que no había motivo alguno para suspender la manifestación del 8 de marzo, como se le preguntó a varios destacados miembros del gobierno en ruedas de prensa y ellos decían eso de forma taxativa. Igual que ahora, a fecha de hoy, el gobierno de Extremadura no se plantea suspender las clases porque dice que de momento no aprecia motivos para ello. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que tener a medio sistema educativo extremeño contagiado para entonces ya suspender las clases o cómo va esto? Pues es un poco lo mismo, de la misma manera que hoy mismo yo he escuchado a miembros del gobierno de la Junta de Extremadura negarse a suspender de momento las clases. Por eso, antes de la manifestación del 8 de marzo, el gobierno central hacía un relato de tranquilidad y de calma de que España no es Italia y que esto no nos va a pasar a nosotros, etc. De una forma, en mi opinión, absolutamente irresponsable. Pero absolutamente irresponsable. ¿Que otros también hicieron sus eventos y no los suspendieron? Pues yo, como ya lo digo en otras ocasiones, aplico el concepto de justicia según el derecho romano. Dar a cada uno lo suyo. Cuando hablemos de otros, diré lo mismo que voy a decir del gobierno. Me parece una absoluta irresponsabilidad que, viendo lo que estaba ocurriendo en Italia, se mantuviera la manifestación feminazi del 8 de marzo para que la señora Montero y todas las demás tuvieran su juerga y su día de exaltación del feminazismo y de la persecución del hombre y de la criminalización del hombre, que en eso han convertido por desgracia el feminismo y el loable fin de la igualdad entre hombres y mujeres, que son cosas muy distintas. Y eso es lo que pretendían y que Irene Montero pudiera presentar su famosa ley de libertad sexual que tiene una inutilidad absoluta en términos legales, etc. De eso se trataba, de su megaacto propagandístico. Y por otra parte, lo que hemos conocido y que ha publicado el diario El Mundo, de que ya en torno al 28 de febrero la Comunidad de Madrid estaba pidiendo tomar medidas que el gobierno de la nación no veía necesarias, me parece otro ejemplo más de irresponsabilidad absoluta. Dentro de toda España, si bien es cierto que hay otras partes, con mucha capilaridad, con mucho desplazamiento de personas, como puede ser Barcelona, como puede ser Valencia, como pueda ser el País Vasco, sin lugar a dudas, pero la región de España que más movilidad tiene y que más interconexiones internacionales tiene, por razones económicas, turísticas o de cualquier otra índole, es Madrid. Y se veía venir lo que estaba pasando en Madrid. Y al final, o mucho me equivoco, o la solución más efectiva que se podrá tomar, como bien decías tú, es que los ciudadanos permanezcan en casa, pero mucho me temo que como hay bastante persona irresponsable, sea necesario, por un lado, cerrar toda la Comunidad de Madrid y, por otro lado, cerrar todos los municipios de Madrid. Y que todas las personas permanezcamos dentro de nuestros propios municipios, porque una de las particularidades que tiene la Comunidad de Madrid es que hay mucho movimiento intermunicipal entre municipios, no solamente de los municipios colindantes de Madrid hacia la Ciudad de Madrid, sino también hacia otros muchos municipios. Y la única forma de contener esto, como esto sigue así, y después de este fin de semana, que es cuando se prevé que vamos a tener otro aluvión de nuevos contagiados, puesto que este virus tiene, parece ser, según dicen los expertos, una tasa de contagio de, por cada persona infectada, contagia de media a otras 2,5 personas, haya desarrollado sintomatología o no, esa es la tasa. Al final, mucho me temo, ojalá que me equivoque, pero esa va a ser la única medida eficaz. Y, evidentemente, suspender todo tipo de concentración pública. Y, evidentemente, incluso no viajar en transporte público colectivo. Y dentro de las familias, incluso, también habrá que tener, en los hogares donde vive más de una persona, tener esas precauciones de ausencia de contacto físico, de taparse la boca alto, ser con el codo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que esto lo estamos viendo. Entonces, hay dos cuadros, el macro, que es donde el gobierno ha fallado escandalosamente, y el micro, que es donde cada persona tiene que comportarse de forma responsable y saber que no estamos de vacaciones, o que los padres no deberían llevar a los niños a los parques, porque si les sacamos de los colegios para que no estén juntos y evitar que se contagien, luego muchos padres juntan a sus niños en el colegio. Yo, sinceramente, ¿estamos tontos o cómo es esto? No lo puedo entender. Graciano, ¿qué te parece? Bueno, yo en los temas técnicos no voy a entrar. Ayer estuve en otra televisión con el profesor Badiola, que es el primer epidiólogo. Lo vi sereno y tal, y cree que, efectivamente, el punto álgido se va a producir entre la primera y segunda semana del mes de abril. Pero como no voy a entrar a describir el bichito, porque no tengo ni la más remota idea, así voy a hacer un análisis desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista político-social. Hombre, yo creo que es una exageración culpar a la ciudadanía de esto. Y toda exageración conduce directamente a la irrelevancia. Lo que realmente está claro es que hay que recordar las cosas, y yo creo que en estos asuntos es cuando hay que conseguir por lo menos una ascética de la unidad nacional, de un objetivo común. Pero no es precisamente el señor Sánchez y el señor Iglesias quien pueden exigir eso a una oposición que está siendo extraordinariamente responsable. Por ejemplo, el 13 de marzo del 2004, que ya ha bajado mucho agua por los puentes, Alfredo Pérez Lugalcaba, en una afirmación histórica, dijo dos puntos comillas, los españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Puntos suspensivos, cierro comillas. El día 13 de octubre del 2014, con un solo caso de ébola, el señor Sánchez dijo dos puntos comillas, exijo al gobierno Rajoy que acabe con el desgobierno y lidere una crisis. Un caso de ébola, la famosa enfermera o auxiliar de enfermería Teresa Rivero, que fue sanada por los médicos españoles, cierto es que costó 2.5 millones de euros. A esa misma hora, una infectada en Estados Unidos, que venía prácticamente del mismo lugar, tuvo que entrar en el hospital con un cheque de un millón de dólares entre los dientes. Continúo. El día 1 de... el 2 de marzo, o es decir, ahora, Sánchez, dos puntos, no hay ningún peligro, lo tenemos todo bajo control. Y el vice portavoz del gobierno, un tal Pablo Echenique, dijo, el gobierno lo tiene todo controlado, cierro comillas, punto, y aparte. El primer ministro, respondiendo antes a lo que he oído aquí, de eso de quedarse en casa, fue el primer ministro italiano, in person, quien se dirigió en varias ocasiones, el primer ministro italiano, el que dijo, quédense ustedes en su casa. No sé lo que habrá dicho hoy el señor Sánchez, pero sí que yo conozca hay un Consejo de Seguridad Nacional que lo conforman doscientos y pico mil, y la madre, presidido por el señor Redondo, amigo tuyo, amigo mío, que no se ha enterado de nada, porque esto sí que es un caso de Seguridad Nacional. Estos son los hechos. Me consta que el consejero Enrique Ruiz, un médico de prestigio, consejero de Sanidad de la Ciudad de Madrid, en cuanto vio el cariz que tomaban los acontecimientos, alertó no solo a su presidenta y al resto del gobierno de la Comunidad de Madrid, sino también al señor Illa, con gran éxito, como se ha visto, porque esa misma tarde, cuando se alertó, el señor Illa se iba a una mesa de unos colegas tuyos catalanes. Y termino. Il Sole 24 Ore, el principal periódico, el más influyente, no el que más se lee en Italia, calificó ayer dos puntos comillas, la vergonzosa política del gobierno Sánchez. Y ahí me quedo, mi querido amigo. Pues bastante, bastante nos ha dicho usted, la verdad es que sí. Damos la bienvenida a Almudena Negro, que se incorpora con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Almudena, bueno, estamos mencionando el tema de que, bueno, finalmente Pedro Sánchez ha comparecido hoy con un paquete de medidas. Nos preguntamos si lo ha hecho tarde. La primera que tuvo que tirar del carro fue Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que según publicaba el diario El Mundo, hacía diez días que estaba llamando a la puerta del gobierno pidiendo medidas y que no se las daban, al parecer, porque no querían ensombrecer su fiesta feminista del pasado domingo. Y ahora vienen con estas soluciones de emergencia. ¿Qué está pasando? Bueno, así es, es como lo estabais contando, es como lo estaba diciendo Graciano hace un momento, pero la verdad es que desde el Partido Popular de Madrid lo creemos que lo importante ahora no es ponernos a depurar responsabilidades políticas por lo que haya podido suceder en estos días, sino trabajar todos a una porque se trata de salvar vidas. ¿Qué es lo más importante? Tenemos que conseguir contener la expansión del virus porque para que lo entienda la gente lo que estamos intentando ahora mismo es ralentizar esa expansión de forma que se pueda atender a todos los enfermos y no colapse el sistema sanitario. por eso hemos anunciado desde la Comunidad de Madrid hoy el Plan 102 porque vamos a triplicar el número de camas en la comunidad y yo quería empezar si me lo permites Javier claro que sí dando las gracias a los más de casi 75.000 personas que están ahí a pie de cañón dejándose la piel literalmente que son los profesionales del sistema sanitario y también de protección civil que llevan ya días y días trabajando continuamente aún a riesgo de ser contagiados como ha sucedido en demasiados casos y por eso quería darles las gracias pero también a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que cuando vieron que la Comunidad de Madrid empezaba a adoptar medidas inmediatamente también se pusieron manos a la obra estoy pensando no solo en el alcalde de Madrid en José Luis Martínez Almeida todos sabemos que el Ayuntamiento de Madrid ha tomado medidas pero también ayuntamientos como Las Rozas Majada Onda en fin todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid de todos los colores políticos que están trabajando junto con la Consejería y adoptando medidas como cierre de bibliotecas y también quería dar las gracias a los madrileños que están demostrando que son personas responsables y que entonces se están quedando recluidas en sus casas que es lo más importante de todo yo quería hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros decirle por ejemplo a los estudiantes que si les cierran la universidad no es para ir de discotecas sino que es para quedarse en casa porque estamos ante una situación desconocida una situación nueva y tenemos que trabajar todos a una y sin querer por supuesto ratificando lo que ha dicho Graciano creo que el momento de la confrontación política vendrá después cuando consigamos que este virus empiece a bajar las tasas de infección esperamos a lo largo de este fin de semana un repunte importante en Madrid que también se producirá a lo largo de las próximas tres semanas y lo importante es la coordinación entre administraciones y en estos momentos dejar la política a un lado las responsabilidades a un lado y ponernos a remar todos a una y ya insisto tiempo para depurar responsabilidades habrá a mí yo creo que es muy inteligente lo que dice Samudena que desde las administraciones públicas estéis centradas en gestionar el problema en minimizar el aumento de los contagios en atender a las personas que ya por desgracia estén contagiadas y en evitar que las que ya están contagiadas pues tengan consecuencias fatales eso es lo que en puridad tiene que hacer por supuestísimo tanto la comunidad de Madrid como administración de cercanía los ayuntamientos por supuestísimo con todas esas medidas que has relatado que se han tomado pero los periodistas que yo soy periodista a mí es que no me duele emprendas en fin con el cuerpo caliente o estando en plena crisis sanitaria no me duele emprendas en denunciar que no se tomaran medidas mucho antes no me duele emprendas como periodista en afear la conducta irresponsable no lo siguiente del gobierno central de permitir que se celebrase el aquelarre feminista del 8 de marzo para que fuera Irene Montero a dar saltitos exaltada de éxtasis feminista por haber aprobado una ley que no sirve para absolutamente nada que eso es la ley de libertades sexuales etcétera etcétera y toda esa propaganda o yo como periodista voy un paso más allá y analizo lo bien que le va a venir al gobierno central para escaquearse de dar explicaciones con la excusa o bueno o con la obligación mejor dicho de hacer virtud de la necesidad o de que no se puede hay que evitar las concentraciones de personas claro la rueda de prensa de hoy de Pedro Sánchez ha sido virtual telemática ningún informador textual o sea los gráficos tampoco porque la señalera retransmitida no ha habido ni gráficos ni periodistas ni plumillas como decimos para entendernos por whatsapp creo que han sido las preguntas le permitían preguntas enviadas telemáticamente claro con lo cual esta situación le permite al gobierno efectivamente manejar mucho mejor la comunicación mejor dicho la propaganda y el vender las medidas que toma o disimular su inacción para ser exactos como también esta rueda de prensa claro todos los medios han mandado sus preguntas pero sabemos cuántas ha respondido Pedro Sánchez del total que se le han enviado porque esa es la gran pregunta porque evidentemente es vuestro trabajo querido César las preguntas que le pasaron a Sánchez que le han pasado a Sánchez para que conteste evidentemente estaban filtradas por el equipo de comunicación de Moncloa no creo que muchas preguntas incómodas para Sánchez como por ejemplo por qué el gobierno no tomó medidas antes ese tipo de preguntas incómodas o mucho me equivoco o no se las habrán pasado bueno pero por lo menos permitidme el gobierno ha implementado una serie de medidas económicas que van a ayudar a paliar porque claro aquí estamos ante dos frentes por un lado tenemos la crisis sanitaria pero por otro lado esto va a provocar una grave crisis económica y las medidas yo creo que ahí son correctas de ayudas que se van a dar a familias a pymes el anuncio que por eso digo que lo importante es ir de la mano ahora mismo tenemos que concentrar todos los esfuerzos en paliar por un lado la crisis sanitaria que nos viene encima por otro lado la crisis económica que va a provocar esa misma crisis sanitaria yo creo que da igual si es más tarde que pronto menos mal que por fin el gobierno se ha puesto al frente no voy a insistir más sobre una cosa que yo creo que tiene claro los españoles o algunos españoles que son los que leen periódicos los pocos que leen periódicos y tal cual yo me quiero centrar en las lecciones del bichito que publico mañana es el momento de la promo en el confidencial un artículo así la lección anuncia mañana en el confidencial vamos a ver yo creo que efectivamente esto ha demostrado que lo vulnerable que es el mundo y el mundo libre sobre todo el mundo libre porque aunque me pareció en China que no es un mundo libre pero ahí es mano militar y mira ya lo parece ser que lo han encauzado pero incluso en el foco del virus han muerto 300 personas y se han salvado hasta ahora más de 500 con lo cual tampoco digamos llevemos aquí la pandemia a límites la gripe en el pasado año en España se llevó por delante a 6.000 personas y en el mundo entero no hay 3.000 y pico según los últimos datos que acabo de conocer que los has dado por lo tanto a mí me parece que efectivamente como dice Almudena pues en fin todo esto no hay que tomarlo a la ligera el gobierno no lo valoró desde el principio en su justo término a pesar de ese inmenso aparato burocrático que tiene y hay medidas que son me parece fuera de tono el cierre de un parlamento el cierre de un parlamento se produce en guerra civil en una guerra civil e incluso no porque incluso durante la guerra civil aquí se reunió una parte del parlamento es decir yo creo que sean los unos médicos según las enfermeras te hacen un análisis no tienes pues a ir al al ticlao esto también tiene una lectura desde el punto de vista español interno de que aquí el bichito no tiene ADN vasco negativo positivo aquí todos igual no ataques a la diversidad de España y que en fin hay que entender que small is not beautiful que diría un cursi lo pequeño ya no es bonito porque efectivamente como se está viendo en fin y yo creo que claro no se puede exigir a la ciudadanía que se quede en su casa cuando está viendo a los ministros saltando y dando volteretas por ahí en fin eso es un poco lo que me parece que se les puede exigir desde luego lo que pasa es que se lo tomarán a chacota como casi todo y ahí me quedo mi querido amigo bueno las conclusiones luego analizaremos un poco más el tema económico si luego estamos en medidas económicas en los anuncios que ha hecho pero bueno yo fíjate que sabes que siempre soy muy crítico con mis dirigentes del partido si que es ciudadanos para quien no lo sepa bueno hoy estoy estoy realmente contento porque me ha encantado que Inés Arrimadas haya tendido la mano haya puesto los 10 escaños de ciudadanos para aprobar los presupuestos del estado y pero lo más importante de eso es que es ya un viraje es un viraje dentro de la utilidad del partido y sobre todo deja a un lado la dependencia de los separatistas entonces a mí personalmente es un es un asunto que me ha congratulado y por el que la he felicitado es un aspecto bueno igual que otro aspecto muy bueno de esta crisis sin lugar a dudas es que está gobernando el PSOE y Podemos porque si estuviera gobernando la derecha en estos momentos las calles estarían incendiadas ¿se acuerdan ustedes de lo que ocurrió en el 2014 con la crisis del ébola una cosa que nada tuvo hubo dos muertos dos misioneros que fueron repatriados a España hubo una enfermera que estuvo ingresada durante 26 días hubo el sacrificio de un perro el famoso Excalibur ¿se acuerdan ustedes? para que no procediera al contagio de ningún ser humano y la que se montó por eso suerte que no está gobernando la derecha sino la izquierda porque si no insisto las calles españolas estarían incendiadas una pausa y analizamos esa posibilidad La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿está hundido tu colchón? ¿estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardos 190 Metro Porto teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso rejuvenecimiento facial ojeras labios y un largo etc se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo en Alurin Clinic Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos Con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales La tradicional fabada, las faves con almejas Sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar El impresionante cachopo o el pote asturiano Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas O el salmón del sella a la parrilla Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo O los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel Son síntomas evidentes de envejecimiento Un proceso que se acelera a partir de los 40 años Cuando se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colágeno Antiox, de mundo natural Es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro De harta absorción y antioxidantes, además de vitamina C Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel Como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox Produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Confíe en Colacel Antiox, mucho más que un colágeno De venta en tiendas especializadas En el 91446000 Y en parafarmaciamundonatural.es Y les decíamos que quizá la gran suerte Dentro de la crisis terrible que supone la infección del coronavirus Es que está gobernando la izquierda Porque si fuera al revés, menudas protestas habrían organizado en la calle ¿Por qué lo decimos? Porque el 6 de octubre de 2014 Se conoció el contagio de ébola de Teresa Romero Auxiliar de enfermería del hospital Carlos III Era el primer infectado fuera del continente africano Estuvo ingresada 26 días Y el 1 de noviembre recibió el alta Durante la crisis, dos misioneros repatriados fallecieron 17 personas estuvieron aisladas Y unas 80 en seguimiento Finalmente, el 2 de diciembre La Organización Mundial de la Salud Declaró a España país libre de ébola En esa crisis, muy inferior A la que estamos sufriendo ahora con el coronavirus ¿Cómo reaccionó la oposición? Gobernaba el PP Mariano Rajoy era presidente PSOE y Podemos estaban en la oposición Pedro Sánchez decía esto Hoy tenemos una vicepresidenta del gobierno Que se encarga de la sanidad Una ministra de la sanidad Que no se encarga de nada, afortunadamente Pero que usted apoya Desvergüenza, desamparo Desgobierno, desinformación Descontrol, descoordinación Considera el señor Rajoy Que la ministra Mato está a la altura De las circunstancias De la crisis que está viviendo Ahora mismo nuestro país La sanidad es patética ¿Y qué decía Podemos? Pues aprovechaba para arremeter contra el gobierno Y de paso contra la sanidad privada Decían que los recortes Que la derecha había hecho en la sanidad Eran la causa del problema Así se expresaba en Twitter el propio Pablo Iglesias El caso del ébola es una muestra Del coste que tienen los recortes Y de la incompetencia del gobierno Hay responsables que den la cara Y el propio partido Podemos en otro tuit decía Los recortes en los servicios públicos Acaban saliendo caros La crisis del ébola Es un buen ejemplo de ello La verdad es que el líder de Podemos Pablo Iglesias Hasta llegó a pedir al Parlamento Europeo A la comisión Que abriese una investigación Al gobierno de España Por el modo en que había gestionado La crisis del ébola ¿Y qué me dicen De las manifestaciones Que se montaron en España Llamando asesinos A los responsables sanitarios Y judiciales Por sacrificar a Excalibur El perro de Teresa La enfermera contagiada Y su marido Javier ¿Se imaginan que ahora En vez de gobernar la izquierda Fuera la derecha La que está en el poder? Las calles estarían incendiadas Como lo estuvieron entonces Vean La verdad es que resulta patético recordar lo que ocurrió en 2014 cuando ahora en 2020 estamos afrontando una crisis sanitaria de esta envergadura y era un poco a lo que te estaba refiriendo antes, Graciano. Ahí te ha faltado un recordatorio porque Izquierda Unida casi fue el más cruel ¿no? Es cierto que el que dijo eso está en la puneta y el médico, por cierto, de Amazares pero en el gobierno que yo sepa por lo menos hay dos miembros de Izquierda Unida que están en Podemos Realmente tal y cual Bueno, esto es lo ya conocido es la superioridad moral teórica superioridad moral de la izquierda que solo se produce en España porque tras la caída del muro 30 años, esto no sucede en ningún país libre del mundo en el esclavizado, que también existe sí sucede algunos, los conozco yo muy bien porque he sido corresponsal durante años en Iberoamérica y antes en la extinta Unión Soviética Saramago que no era sospechoso ni facha vamos, que no era sospechoso de ser facha decía que ahí a los dirigentes se les puede reconocer cuando mienten con todos los dientes de la boca y bueno estos son evidentemente los casos pero bueno esto de asesinos y todas estas cosas pues es verdad pero también hay que decir aunque no es la cuestión fundamental que nos ocupa es que también tiene el centro derecha el centro el centro derecha y la derecha tienen culpa de que estas cosas sucedan no le dicen a Macron eso por ejemplo que no es más de izquierdas que los del centro derecha en España incluso en el partido de aquí de mi amigo entonces esta es la cuestión pero cuando yo decía y ahora entro en cuestión cuando digo he recordado la frase de Saramago es que he estado viendo lo que ha prometido el señor Sánchez hoy en los planes económicos y ha prometido mil millones del fondo de contingencia pero ¿saben quién aprobó esto? Montoro y ha prometido 2.800 millones de anticipo a las comunidades autónomas lo que les debe lo aprobó Montoro y no ha dicho nada del pago del IVA por lo tanto quiero decir que es que ya tenemos muchos en dos años que lleva parece que nos hemos olvidado Sánchez ya lleva dos años en el poder parece que ha llegado hoy anda que no ha consumido litros de queroseno joder entonces bueno pues esto es lo que hay estas son las vamos a ver todos los gobiernos en el mundo libre lo definen una crisis a Rajoy le definió por ahí le refirió además del tema de Gürtel que las famosas seis líneas que vamos a ver cómo queda ahora con el Tribunal Supremo fue la crisis la herencia terrible económica a Zapatero le define no enterarse nada de la crisis y haber dejado España en el abismo los brotes verdes en el abismo se lo dejó en el abismo a Abnar la guerra de Irak a Felipe a Felipe estuvo 15 años hizo cosas fantásticas fantásticas a la vista de lo que hay ahora un auténtico estadista desde Tucíedes no ha pasado otro por España con tal cual pero lo definió el Gal filesa la maleza en fin la corrupción y al pobre Calvo Sotelo la administración del 23F y Adolfo Suárez no le definió nada porque lo hizo todo fantásticamente excepto no haber entendido no haber inyectado en vena los nacionalismos bueno yo discrepo con mi queridísimo Graciano en cuanto a que a Aznar los ocho años de gobierno le definan por la guerra de Irak bueno y por supuesto voy a dejar que discutas al respecto aunque no es el tema que nos ocupa ahora hablar de los expresidentes del gobierno tenemos una crisis del coronavirus estamos analizando cual sería la reacción de la oposición y de la calle en caso de que el gobierno no fuera el que es pero lógicamente te permito que defiendas tu punto de vista apelo a la generosidad del modelo para decir solamente dos frases que no quería entrar a fondo en ese tema sino sé que igual Graciano a lo que se refiere es que para la izquierda los años de gobierno de Aznar se resumen en eso pero en realidad el gobierno de Aznar fue el que consiguió meternos en el euro el que consiguió cumplir todos los criterios de convergencia el que dejó el paro en mínimos históricos la deuda pública el porcentaje de gasto público sobre el privado en los cuatro años todo eso evidentemente pero bueno dicho lo cual volvemos al tema que nos ocupa me parece muy certero Javier que hayas traído a Antena esa reacción desquiciada esquizoide y de frenopático y de manicomio que tuvo la izquierda con esos casos del ébola que fueron como se ha recordado dos o tres personas que no se contagieron en España sino que estaban fuera que eran misioneros un contagio en España Teresa era la enfermera que se contagió vino un misionero de África enfermo y ella se contagió vino otro misionero también enfermo que fueron los dos que fallecieron a eso me quería referir y Teresa que se infectó en España pasó 26 días y se curó y se recuperó a eso me quería referir que solamente hubo un contagiado en España y que se trajeron dos españoles misioneros que estaban en otros países en España realmente un caso uno lo sé a eso quería ir exactamente y la que se montó y la que se montó además por el sacrificio de un perro con todos mis respetos que a mí me encantan los perros que yo no soy nada partidario de maltratar gratuitamente a los perros evidentemente pero había causas más que fundadas para el sacrificio de ese animal y por tanto el follón que se montó fue absolutamente inapropiado y excesivo pero de Pedro Sánchez me llama mucho la atención esas declaraciones que hemos rescatado o que has rescatado tú Javier de la hemeroteca cuando tenemos en cuenta el dato de que el gobierno de Sánchez o el mismo Sánchez no decidió suspender la manifestación radical feminista del pasado 8 de marzo cuando ya había con datos en la mano mil contagiados por coronavirus en España esa es la responsabilidad de Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez ahora sí es el que tiene capacidad de gestión porque claro criticar desde la oposición es muy fácil porque si se hace una cosa se critica por una cosa y si se hace otra se critica por otra cuando lo que se quiere es hacer acoso y derribo de un gobernante que está tomando decisiones muy difíciles y muy complicadas como era el caso de los españoles los dos españoles repatriados a España para curarles del ébola pero es que el propio Sánchez una vez que ahora es él el presidente del gobierno autorizó esa manifestación del 8 de marzo feminista con mil contagiados y teniendo en cuenta además que los datos que va barajando el gobierno de contagios hay una diferencia entre el momento en que se obtuvieron y el momento en que los está leyendo si mal no recuerdo de seis días por una serie de razones técnicas y de razones metodológicas de recuento de las personas infectadas los datos que estamos barajando hoy si no recuerdo yo mal son a seis días de tomados esos datos por tanto en tiempo real el número de contagiados que habría cuando Sánchez tomó la decisión de autorizar o de no cancelar la manifestación en la que la refeminazi del 8 de marzo serían muchísimos más y cuatro días después de eso ya no se descarta ninguna medida el propio Pedro Sánchez lo ha dicho hoy que no se descarta ni el cierre de Madrid ni la declaración del estado de alarma para País Vasco y Galicia y que puedan suspender las elecciones que si 2.800 millones que por otra parte ya estaban contemplados en los presupuestos etcétera solo cuatro días después de esa manifestación ahora sí que no se descarta ningún tipo de medida ningún tipo no se van a escapitimar medios no se va a tener en fin no va a haber reparos en tomar todas las decisiones en pro de la salud y de proteger la vida de las personas hombre y hace cuatro días ¿por qué no? es que esto es de una irresponsabilidad extrema y muy grave eres muy repetitivo y lo iremos otra vez y no por eso te va a faltar la razón pero es que esto no es patrimonio solo de Sánchez es que ya se nos ha olvidado el chapapote y el caldito famoso ese que hacía la ¿qué quieres decir con eso? porque la mediocridad de nuestros políticos es abrumadura hay que poner estas cosas hay que poner vamos a ver vamos a ver César César eso fue una manipulación de la izquierda lo de los hilos de plastelina mira mira no, mejor meter el Prestige en el puerto de la Comunia que no había profundidad suficiente para meter ese barco allí lo más lógico era alejarlo por Dios pero si es que todo el mundo lo recabamos César César vale si es que te digo que aquí yo creo que en esta mesa no tenemos que politizar las cosas como dice Almudena lo que hay que ponerlo es en manos de profesionales y nuestros políticos dejan mucho que desear con su profesionalidad precisamente están ahí porque la gente huye huye es estar en la política cuando conoce lo que hay dentro por lo tanto vamos a centrarnos en intentar unirnos todos y dar soluciones a la gente que he entrado en política hace poco y yo estoy encantada Juan Carlos pues ojalá te dure de estar en política llegue en mayo pero mira todo lo que estabais diciendo tenéis razón en su momento cuando la crisis del ébola yo recuerdo a Pedro Sánchez pidiendo la dimisión de Ana Mato acusándola de desgobierno en aquel momento incluso criticando a Rajoy cuando fue a visitar a los enfermos a un hospital acusándole de ir a hacerse una foto y todo aquello que hizo en ese momento Pedro Sánchez pero es que nosotros yo creo que eso estuvo mal y como eso estuvo mal no hay que actuar igual y entonces desde el Partido Popular no vamos a hacer eso vamos en estos momentos de verdad yo creo que en estos momentos todos los que nos están viendo lo que quieren es saber qué es lo que hay que hacer cómo pueden evitar contagiarse a dónde tienen que llamar si tienen fiebre si tienen tos qué es lo que pasa más que las batallitas porque de verdad yo creo que va a haber mucho mucho tiempo por delante para exigir responsabilidades al gobierno por lo que haya podido hacer o no haya podido hacer nosotros no vamos a hacer ni eso ni lo que hizo por cierto recientemente el PSOE con el brote de listeriosis en Andalucía que fue también muy similar a lo que sucedió con el ébola pero es que no lleva nada eso no lleva nada entonces no deberíamos entrar en si este hizo aquel este lo otro se lleva a la oposición a mí hay una cosa a estar en la oposición bueno sí y es verdad Graciana a mí me encanta una cosa que has dicho y es cuando has explicado que esto no sucede en ningún lugar de Europa y es verdad es que lo que estamos viendo estos días en España y ahora ya quiero hacer un análisis político más de fondo es cómo se ha infantilizado la sociedad española cómo hemos conseguido tener una sociedad totalmente dependiente de lo que diga papá Estado o lo que digan los políticos que no son capaces de asumir su propia responsabilidad en un momento dado yo sigo pensando en esa gente que sigue llenando los parques con los niños pese a la crisis del coronavirus los jóvenes que van a discotecas y eso sí que tiene mucha relación con todo lo que tú has dicho antes Graciano de los gobiernos que nos han precedido especialmente por supuesto los socialistas no por nada sino porque son los gobiernos socialdemócratas y la infantilización de la sociedad es propia de la socialdemocracia y yo creo que tenemos que hacer de verdad un llamamiento a la cordura y analizar todo lo que está pasando porque va a tener sus cosas buenas fijaos el teletrabajo algo que todo el mundo tenía en la mente que era como pero si la gente no puede teletrabajar si no van a trabajar no van a hacer nada desde casa y a lo mejor ahora con esta crisis nos damos cuenta que el teletrabajo es el futuro y que hay que ir por ahí pero también sus cosas malas y es que vamos a ver hasta qué punto está realmente infantilizada la sociedad de forma que unos majaderos sentados delante de una ambulancia gritando Excalibur no sé qué no sé cuántos por un perro son capaces de hacer daño político eso es lo grave la infantilización a la que hemos llegado para que esas majaderías lleguen a calar en la sociedad no sé qué opináis de esto yo a lo que dice Almudena es que el nexo común de todos esos casos que constato es que cuando ocurren cosas socialmente preocupantes bajo gobiernos del centro derecha la izquierda los usa de una forma vomitiva para erosionar al que está en el ejercicio del poder por resultado de unas elecciones pero el problema es que les funcione exactamente eso es lo grave ha aludido mi querido Juan Carlos al caso del Prestige y no quiero entrar en demasiado detalle en hacer demasiada marcha atrás pero hay dos cosas en Galicia que pasaron con muy poco lapso de tiempo que ejemplifica muy bien cómo la izquierda aprovecha determinadas cosas determinadas catástrofes determinadas hechos malos en su beneficio todos recordamos lo que pasó con el Prestige no había profundidad suficiente en el puerto de la Coruña para meter semejante mastodonte y el gobierno entonces decidió alejarlo lo más posible de la costa por si el casco rompía eso en puridad es en síntesis lo que ocurrió porque el Prestige no cabía en ningún puerto de Galicia coño es así de fácil y por eso se decidió alejarlo pero es que después del Prestige gobernando Emilio Pérez Tauriño la Junta de Galicia Galicia vivió los mayores incendios forestales que se recuerdan en la democracia como resultado de que Tauriño por ejemplo eliminó la organización de las brigadas de extinción de incendios que tenía montado el Partido Popular bajo mandato de don Manuel Fraga y introdujo el criterio de que había que saber hablar gallego para estar en esas brigadas eliminó el criterio legal de que la madera que queda residual de un incendio no se pudiera vender bajo tiempo de Fraga eso Tauriño lo eliminó hizo una serie de reformas legislativas que desencadenaron en que una vez que se produjeron los incendios la capacidad operativa para extinguirlos era infinitamente menor que la que había en Galicia bajo gestión del gobierno de don Manuel Fraga y nadie dijo nada y hubo incluso ceniza de los montes llegando a la ría de Vigo y a toda buena parte de las rías bajas que estaban afectando incluso a la producción de mejillones de las baterías de rías bajas y fue un desastre medioambiental de primer orden muchísimo más grave que el Prestige y la izquierda se cayó como una P. suspensivos ese es un grandísimo ejemplo de cómo la izquierda usa nauseabundamente determinados hechos para intentar erosionar cuando el que gestiona es el gobierno del Partido Popular a eso es a lo que quería perdón el hecho más infame que utilizó el Partido Socialista para aprovecharse ocurrió ayer hace 16 años el 11M eso también ese fue el más infame de todos pero insisto todos están cortados por el mismo patrón porque pertenecen a la industria política y como viven de eso viven de tirarse los trastos unos a otros pero Juan Carlos el PP no le hace eso al PSOE esa es la gran diferencia despiadadamente lo hacen el PP no montó una campaña de acoso y riego contra Tauriño a pesar de su nefasta gestión de los incendios que arrasaron Galicia ahí se ve el ejemplo y por eso volvió luego a gobernar el Partido Popular allí y lleva ya unos cuantos lustros pero no lo aprovechó políticamente los ciudadanos los ciudadanos no son tontos César yo permíteme yo creo que perdón querido amigo vamos a centrar el asunto que nos ocupa y que tiene en estado de alarma a la sociedad española con razón el bichito el bichito bueno yo creo que no sé si los los ciudadanos se enteran o no se enteran etc yo tengo mis dudas respecto a su pituitaria lo que está claro es que como no ni desayunan ni cenan ni almuerzan con Sánchez ni con Casado ni con Inés Arrimadas etc por cierto con Inés Arrimadas una de las campañas más feroces que he visto yo jamás contra la señora contra un dirigente político que se ha producido antes de su elección durante y pox en su elección bastante injustas de cualquier forma pero claro a ver como no tienen la posibilidad de conocer si son buenos gestores si han leído el catón si saben traducir la Borodnia Vincit etc etc se quedan con lo que leen o con lo que ven y entonces en eso digamos por hablar en términos generales el constitucionalismo está completamente desarbolado hombre alguna responsabilidad habrá tenido también el Partido Popular claro y la derecha el centro derecha y el liberalismo porque está completamente desarbolado es decir nada más que hay que encender una pantalla y para ver no te digo ya televisión española que eso fue eso sí que es la tumba del fascismo entonces aquí lo que estriba es que el señor Sánchez lleva dos años ya en el poder y ahora han llegado los listos los tíos listos que han sido campados de montárselo como dirían en tu pueblo Javier de puta madre en cuatro años eso dicen en mi pueblo sí en tu pueblo sí con otro acento y tal pero lo dicen en tu pueblo entonces así me gusta contundencia exacto entonces han llegado los listos los que iban a los que nos iban a sentar en un jamón de chorreras y comer de otro esos son los listos y entonces los que han votado es un pueblo que dirán oiga y usted que sabe hacer aparte de su chalé y de su porch callán y de sus mamandurrias hago pues ahora hay algo para nosotros estar en cuarentena y como les decimos algunos consideran que tarde pero hoy finalmente Pedro Sánchez comparecía en público para anunciar su paquete de medidas vamos a hacer una pequeña pausa y les desgranamos cuáles son los anuncios que ha hecho y las consecuencias económicas que puede tener toda esta crisis del coronavirus la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿está hundido tu colchón? ¿estás cansado de tu viejo sofá? ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardos 190 Metro Porto teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural